Música Hola, ya estamos en línea para hablar de su economía. Los actuales precios de productos y servicios en la provincia alarman, preocupan y dañan en demasía al ciudadano común. Aquel que vive del salario devengado por su trabajo y peor aún, es el caso de jubilados, pensionados y personas con algún tipo de desventaja social. Por función de las direcciones de finanzas, tanto sea provincial como municipal, es un encargo y una función que tiene asesorar y revisar los precios que se forman tanto en el sector estatal como en el sector privado. En estos momentos, a partir del trabajo que está solicitando el país con todo el problema de ilegalidad y el enfrentamiento que se está haciendo a los precios abusivos y especulativos, se está haciendo un trabajo de las direcciones de finanzas. Estamos revisando las fichas de costos de las entidades estatales, sobre todo las del comercio, las del gastronomía y estamos en un proceso de empezar a revisar aquellas de las MIPIMES, que son los nuevos altores económicos que también tienen una nueva generación de productos y servicios que también se encadenan con el sector estatal, pero principalmente con la población, quien es el que más se queja de los precios. Esto es importante, porque la ficha de costos es quien va a determinar si un precio es abusivo o no, a partir de los costos que le puedan demostrar aquellos que la elaboran, los márgenes que le aplican y los gastos que le están incluyendo. Hay que ponerle coto a tal situación que amerita un profundo estudio de las fichas de costos en el sector estatal y establecer porcentajes en los incrementos del valor de lo que se comercializa por los particulares. La ficha de costos es muy importante, porque es lo que determina el precio que se le va a otorgar un producto o una prestación de servicio, porque ahí el que elabora, tanto estatal o el sector no estatal, tiene que plasmar sus costos, sus gastos y el margen comercial que le pueda estar aplicando al producto o servicio que va a ofertar. Ahí nos damos cuenta de que si se están haciendo las cosas correctamente, si los gastos que estamos haciendo, estamos llevando la ficha de costos son los correctos, si no hay gastos indirectos elevados, si el salario que estamos fijando o aquellas contribuciones asociadas, el salario son las correctas, si toda la transportación, si todos los pagos que se realizan a partir de un producto que se elabora o un servicio que se presta, están en correspondencia con las normas, los precios que están vigentes, porque tenemos que decir que el precio minorista es continuidad del precio mayorista. Y por eso la importancia de la ficha de costos de una cosa va encadenando a la otra. Establecer precios justos es todo un reto en medio de un complejo panorama económico hacia lo interno y en medio de una crisis mundial, a lo cual no estamos ajenos. Las materias primas se encarecen y es preciso además erradicar el oportunismo de algunos para obtener ganancias, tanto en la comercialización estatal como privada. El concepto no es topar precios, se concerta precios con los productores, con las cooperativas, con aquellos que prestan productos agropecuarios, sobre todo que son los productos que concertan la agricultura con el gobierno provincial. Hay que decir que los municipios, está el decreto 71, que le da la facultad a los municipios de otorgarles el precio, es decir, o topar precios con sus productores en cada municipio. Lo que pasa es que en todos los municipios no tiene por qué ser igual el precio. Puede que el gobierno tope un precio en la provincia y cada municipio, quizás no es lo mismo un plátano en laja con plátano en Cumanayau, o Malanga en un municipio y Malanga en el otro, o así sucesivamente. Por eso se le da la facultad a cada municipio de que otorgue el precio o que apruebe un precio. Yo creo que esta no es la solución, es una alternativa para controlar y disminuir el abuso, es decir, el precio abusivo. Pero lo que tenemos que llegar es a la conciencia de no tener precios especulativos y que los precios sean racionales, que estén en base a lo que habíamos hablado anteriormente con una ficha de costos y que sus márgenes comerciales y la ganancia que puede tener todo aquel que lo comercializa sea una ganancia razonable. Se conoce que detrás de precios incrementados y de ganar a toda costa, puede esconderse la ineficiencia empresarial. Un problema más para nuestra menguada economía interna. El crecimiento en la oferta es nulo y sería como multiplicar valores de bienes y servicios a costa del bolsillo del ciudadano común. Los precios están bastante altos, se sabe que la vida está muy dura, que todos los problemas que existen, pero bueno, se debe reflexionar un poco en eso. Duele mucho el precio, pero duele más y pesa más que se habla mucho de eso y no se resuelve nada. Me parece que eso es tan doloroso como el precio que uno ve. Porque cuando uno sabe que hay un problema, uno, como dice el buen cubano, pone el dedo en la llaga y es lo que hace falta. No hablar mucho y resolver los problemas. Yo misma estoy retirada. Mi marido está retirado. Vivimos de un retiro cada uno. Hoy no se puede comprar nada, porque tú estás demasiado caro, en la feria, aquí, a donde quieras. Y entonces a veces no tienen ni calidad, porque a veces te venden un arroz ahí a 50 pesos, que eso es para los animales, no para que las personas no se lo pongan. Y como eso, muchas cosas, a cuanto el precio, es demasiado precio para uno poder vivir. La calidad es para el que puede comprarla, porque mire, esa cebolla tiene calidad, pero yo no puedo llegar a ella. Entonces, no, el que pueda, está bien que la compre buena, pero el que no puede, ni la compra buena, ni la compra mala, porque simplemente la calidad es una sola. No existe de primera, de segunda, ni de tercera, ni de cuarta clase. La canalita va para todo el mundo, a 120 pesos el más, y si no lo tienes, no lo compras. El que está retirado, tú crees que con un retiro de mil y pico de pesos, pagando luz, pagando agua, pagando lo que uno come, eso no va. Tanto allí como aquí los particulares, los precios están iguales, aquí no han rebajado nada. Los sábados, yo vengo todos los sábados, no ha venido ningún inspector, yo no he visto ningún inspector. La situación aquí, en esta zona, se mantiene igual. Sí sé que en otros lugares ha habido rebajes, aquí no hay rebaja ninguna. El macito de cebolla roja, de la colorada, con su hojita y todo, a 90 pesos igual. Un pimiento, 100 pesos la libra, el pepino a 30 pesos, me parece que deben bajarlo un poquito más, porque estamos igual que ese que el particular. En mi caso yo gano 2.300 pesos, con 4 o 5 libras que compre de algo ahí, ya es la mitad de mi salario. Me parece que bajaron un poco, pero me parece que todavía están un poco altos para el nivel de vida que tiene el cubano, el trabajador, el cubano da pie. Pero hace falta que se vean los problemas y a la medida de las posibilidades de quienes pueden, los resuelvan, que no se hable tanto de lo mismo sin hallar una solución, porque eso es lo que más le molesta al pueblo. Los nuevos precios máximos son de obligatorio cumplimiento por todas las personas naturales y jurídicas con autorizo para la comercialización de productos agrícolas, con excepción de los trabajadores por cuenta propia, autorizados para la venta ambulatoria. Estos podrán incrementarlos solo hasta un 30% atendiendo al servicio que prestan. Esta es una medida que se adoptó desde el gobierno provincial, concertado también con el Ministerio de la Agricultura. Este es un margen que se le está dando al que oferte el producto a partir de que el Ministerio de Finanzas y Precios ha establecido margen comerciales en distintos sectores y en la agricultura, para otros gastos, un 30% de utilidad, es decir, de margen comercial, teniendo en cuenta que la agricultura tiene otros gastos más, generan otros gastos. Pero esto debe ser, y bueno, es lo que se ha sacado en los cálculos, que debe ser rentable para el carretillero, que es la figura que es en la que la población se queja más de los precios. Esto, ¿cómo se va a controlar? El carretillero, el vendedor ambulante, como lo querramos identificar, tiene que mostrar la licitud de su mercancía. Su licitud, cuál es la factura, donde le compró a un productor y, simple cálculo, lo que usted le compró, más un 30% de ganancia, es el precio que debe estar fijado y debe estar vendiéndole a la población. La reciente normativa, y de acuerdo con las características socioeconómicas de los territorios, da a los consejos de la administración la facultad de definir tarifas inferiores y acordar otras para los productos agrícolas que no estén regulados. Las normas en materia de precios han ido cambiando desde el latero ordenamiento. Se le ha dado la facultad a los directores de formar precios, en qué participa la finanza, en el asesoramiento y en la revisión de que estas fichas de costo, es decir, que la determinación de los precios sean racionales. Es difícil llegarle a todo el universo de todas aquellas entidades, tanto estatales o no estatales, que forman precios, pero bueno, existe un grupo de observatorios de precios. Y ese grupo es el que tiene que identificar dónde están las mayores dificultades. Y eso es fácil, eso es nada más que nosotros tenemos que ver los estados de opinión de la población y hacia ahí tenemos que dirigir las revisiones, hacia ahí tenemos que llegar a los cuestionamientos para lograr que los precios no sean estatios, que sean movibles en correspondencia. Usted puede tener una materia prima hoy muy cara, pero puede ser que la prestación sea mañana otra y sea más asequible y disminuir precios. Es decir, que no sea un precio al principio del año y todavía al final del año usted tiene el mismo precio si la materia prima fue cambiando y fue el proveedor que usted tiene, es decir, aquellos productos que son con materia prima de menor cuantía. Podemos poner un ejemplo. La culpa de mango no es lo mismo la culpa de mango en su temporada, es decir, el mango que oferta el productor en su temporada, que la culpa de mango que se oferta ahora. Tiene que ser no el mismo precio de jugo de mango en el verano que el precio de jugo de mango en diciembre. Es decir, que no puede ser estático los precios, tiene que ser en variación, como esté la economía y el contexto que estamos viviendo. Mantener precios justos, el control financiero y la actualización constante de las fichas de costo son parte de las acciones que se acometen en el territorio para erradicar la corrupción e ilegalidades que lamentablemente han cobrado una fuerza inusitada en los últimos tiempos. Bueno, decirle a la población que, aunque la población siempre está solicitando y está inconforme y con la razón de que los precios todavía no son los que querramos y no sabemos que los ingresos que se recibe en un hogar no son los suficientes para adquirir todos los productos necesarios, pero tenemos que decir que el gobierno, el partido, está monitoreando, se hace un grupo, se formó un grupo de enfrentamiento a las legales, el que funciona todos los lunes a las 5 de la tarde, donde ha participado la prensa, participa la radio, ahí se rinde cuenta por los organismos, por los municipios, cuáles acciones que hicieron, cuál es el enfrentamiento que están haciendo, hacia dónde están las acciones, cuáles son los resultados que tienen y cuál es el efecto que tiene la población. Esto es gradual y lo vamos a ir haciendo y vamos a ir trabajando, que confíen que vamos a seguir trabajando con el tema de los precios. Y hasta aquí nuestro espacio de hoy. Recuerde, solos vamos más lentos, juntos podemos lograrlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!